Y muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos a otro videito más en el canal del buen Rioga Y si en esta ocasión vamos a estar trayéndoles la nueva agendita semanal que es el 27 de marzo al 3 de abril si mal no recuerdo si no Oye amigo, ¿vienes de tontolandia? Y pues bueno comencemos con la agendita semanal, esta vez no necesitamos tus servicios doctor garcía En esta ocasión mi brother ahora si tuvimos un poquito de mala suerte porque de lunes a jueves men Todavía vamos a tener los eventos que van a estar disponibles que vendría siendo en este caso El evento de creadores de cruzas que sería este, este evento se va hasta el día jueves Y también el evento de Fropsy, si para los que no saben Fropsy es un tanque de tipo helado no se como se le llama Es bastante bueno la verdad si, bueno en el sentido de que es un buen monstruo de tanque y provocación todo eso no También hasta el día jueves se va a ir lo que vendría siendo el cazarrecompensas De momento disfrútenme porque en el momento que van a ver este video es día martes, si día martes ok Y de viernes, del día viernes hasta el día domingo mi brother van a estar saliendo ahora si nuevos eventos Que vendría siendo los laberintos, por fin comienza el laberinto ese que dura, ¿cuántos días dura el laberinto? Pongámosle 7 a 10 días no estoy seguro pero ponle esos días va, me preguntas el monstruo es bueno Pues que tendré mi brother, bueno te estaré dejando mejor las estadísticas y tú júzgalo mi brother Tú júzgalo para que lo ocuparías tú vale, ahí estará apareciendo todo en pantalla como dije Y también vamos a estar viendo lo que vendría siendo otro evento de cruzas que si es el clásico El evento de cruzas top que van a poner monstruos que se yo al azar pero que sean tops Según social point Me ofendiste Shrek, me ofendiste el regacho Y también vamos a estar viendo isla progresiva de bóvedas, de llave de bóvedas, siempre me confundo Esos serían los nuevos eventitos que vendrían saliendo de viernes hasta el día domingo Que si, no se, no, esta vez como que no están, no está tan bueno que digamos los eventos Solo los de cruza, eso si, me gustan los eventos de cruza porque acá es donde obtengo míticos a lo bestia Y si, se va a venir la review de Helcum Hoyt, la estaré sacando, no sé, ponle el día miércoles mi brother, o sea mañana Un gran cambio Y si chicos, una disculpa, perdón por no atacar en la guerra Es que hoy tuve un poquito de ocupado y no me conecté para nada Pido una disculpa mis bros, una disculpa por favor Y vale, ya la próxima semanita ya inicia lo que vendría siendo la carrera de equipos Y el maratón, el Grand Prix, así que todos los que están en el clan del buen Ryuga Pido que se conecten ya un poquito más seguido porque si ya va a empezar la carrerita Así que vamos a ver que tal nos va, men, según llegaremos a la vuelta 20, eso ya lo hablamos Todos vamos a pagar un nodo legendario Para eso ya ahorramos nuestras gemas, ¿no? Pues a ver que tal nos va en la carrera, espero que nos vaya bien Porque si, ya nos hemos estado preparando todo este mes Y si, vamos a llegar incluso más que la vuelta 20 Pero a ver que sale mi brother Y vale Y bueno, aquí iré dejando lo que vendría siendo la agendita Y dirás, ¿por qué tan corta? Bueno, no le veo el caso para que hable otra vez de lo mismo Si me entiende Por eso digo, no, pues ahora sí que no salieron muchos eventos Y los eventos que salieron, pues ya los conocen El evento de cruzas de monstruos top La progresiva, isla progresiva de llaves de bóveda Y laberinto de la era bizar Que estaré subiendo un video al respecto del laberinto Así que solo téngame paciencia, mis brothers Creo que aquí ya voy a ir dejando el videito Ya sabes que si este tipo de videos te gustan Que se yo, apóyalo con tu buen me gusta Comentar, este, cualquier cosa Comenta a mi rioga, este, no, pues yo tengo información un poquito de esto La comparto en el canal, acá en los comentarios Pues deja tu bonito comentario, mi brother Y te estaré leyendo Y también así apoyas a los demás Que vean este tipo de videos Para que sepan muy bien O sepan más o menos Cómo es que funcionan este tipo de eventos También yo les puedo explicar Si es que tienen dudas Pues digan, rioga, yo tengo dudas en este evento Acláramelo Y te lo aclaro, mi brother, ¿vale? ¿El para qué cosa de quién? Este video sí, creo que sí No va a quedar muy largo Yo creo que a lo mucho Cuatro minutos le tiro yo, eh No sé La verdad, las cosas como son Sin más que decir así Su buen amigo rioga se despide Y eso sí, para los que Sí, cierto, se me olvidó, men Para los que me pidieron un saludito Estarán apareciendo en pantalla Los saluditos Ahí están Ahí estarán apareciendo en pantalla Los saluditos Así que Un saludo, mi brothers Mis brothers Más bien dicho Porque si son Fueron dos, ¿no? O tres, más o menos No recuerdo bien Y vale, ya, ya está Ahora sí, sin alargar tanto El ending, men Nos vemos en el siguiente videito Chao Se me cuidan, eh Un saludo, mi hermano